Este domingo murió el poeta y escritor Martí Soler a los 84 años de edad. Así lo confirmó el escritor Pablo Soler Frost en su cuenta de Twitter. Mi padre, el poeta y editor Martí Vilanova Soler Viñez falleció hoy en su casa en la madrugada. Sus hijos lo participamos con un profundo dolor, de acuerdo a la enciclopedia de la literatura mexicana. Martí Soler Viñez, traductor, diseñador de ediciones y poeta, pertenece a la cuarta generación de escritores exiliados de origen catalán que escriben tanto en catalán como en castellano. En los libros Tiempo de Espera y Antología Poética, prevalece una poesía social impregnada de esperanza y rebeldía, cuya voz lírica se expresa de manera vigorosa y original. Soler nació en 1934, en Gaba, pueblo cercano a Barcelona. El también traductor estableció su residencia en México desde 1947, a donde llegó a los 13 años de edad con su familia después de permanecer en Francia una temporada huyendo de la Guerra Civil Española. Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y Tipografía en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Desde 1979 fue profesor de tipografía en la Universidad Iberoamericana y capacitador en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como editor trabajó en la Editorial Siglo XXI. Fue secretario de redacción de la revista Pomblau y director de la revista del Orfeo Catalá, así como colaborador de las revistas Pomblau, Boletín del Instituto Mexicano del Libro, Cuadernos del Viento, Diálogos, Plural, Gaceta del Fondo de Cultura Económica y de los Suplementos, El Gallo Ilustrado, y Sábado, entre otros. ¡Suscríbete al canal!